¡Hola! A todos y todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y si es la primera vez que pasas por mi canal, te invito a que te suscribas para que esta hermosa familia siga creciendo. Y en el video del día de hoy voy a compartir con ustedes un exfoliante que he estado utilizando durante este tiempo. Ahorita aquí estamos en cambio de estaciones y cuando eso pasa, a mí por lo general la piel se me empieza a resecar muchísimo más y se me empieza como a descarapelar, por decirlo así. Como que se me empieza a ver así como que pedacitos de piel, empieza a estar como que muchísimo más reseca y entonces cuando esto pasa, a mí lo que me gusta hacer es exfoliármela para que como que todas esas células muertas y todo eso básicamente se caiga y me quede como que mi piel renovada. Y pues utilicé este exfoliante y me ha estado así como que encantando. Lo hago como que una vez por semana porque la verdad como que no me queda mucho más tiempo. Lo he estado haciendo una vez por semana, ya llevo tres semanas haciéndolo y creo que voy a hacerlo esta vez y luego dejo como que descansar o utilizo algún otro. Pero entonces sí, este me ha estado gustando como que por este tiempo, no sé, yo como que cambio, cambio mucho. Yo cambio mucho de exfoliantes, cosas así, como que siempre me gusta variar porque siento que es como mejor. Entonces sí, he estado utilizando este, quiero compartirlo con ustedes, espero que les guste y pues empecemos con el video. Bueno, y lo único que vamos a necesitar es café, aceite de coco y unas capsulitas de vitamina E. Y luego de que ya tengamos todos nuestros ingredientes, lo único que vamos a hacer es mezclarlos todos y listo. Nos va a quedar nuestro exfoliante súper, súper listo y fácil. Si de pronto a ustedes les sobra, o sea, como que preparan demasiado, también pueden utilizar este exfoliante para la cola o las piernas. No sé si ustedes sepan, pero el café es súper bueno para eliminar la celulitis y pues el aceite de coco ayuda a hidratar. La vitamina E es súper buena para la piel. Entonces sí les sobra. A mí normalmente siempre me sobra y siempre la utilizo así como para la parte de la cola y las piernas porque esto pues ayuda a la celulitis. Bueno, y lo siguiente que vamos a hacer es que nos vamos a lavar la cara. Aquí yo ya tengo mi piel y mi cara completamente libre de maquillaje, libre de impurezas y cualquier cosa así. Como que siempre me gusta lavármela porque si empezamos como que a exfoliarnosla sin lavarla, esto lo que va a hacer es como que yo siento que sí, como que lo sucio y todo lo que tengamos como que antes va a ir como que entre los poros o algo así. No sé, o sea, yo soy como un poquitito loca. Entonces sí, a mí me gusta lavarme la cara primero y luego de eso lo único que vamos a hacer es empezar a aplicarnos nuestro exfoliante. Yo lo hago con los dedos, pero no sé. Si ustedes tienen brochas y quieren hacerlo con las brochas, pues muchísimo mejor. Pero yo no sé, yo siempre lo hago así como que con mis dedos porque siento que es como que muchísimo mejor. Y lo único que vamos a hacer es empezar a aplicarnoslo alrededor de la cara y haciendo masajitos así, redondeados. Así como que yo lo que hago es que sí, simplemente como que empiezo a aplicármelo así de forma redondita por toda la cara. Y básicamente eso es todo. Si quieren dejárselo un poquitito ahí y si quieren dejárselo así como que un poquitito o por algún tiempo, yo me lo dejo ahí como que unos dos minutos o algo así. O dependiendo del tiempo que tengas y si tengo como que mucho más tiempo me lo dejo un poquitito más. Pero básicamente lo que vamos a hacer es como que exfoliar la cara. O sea, como que es básicamente hacer los masajitos porque esto es lo que va a hacer que pues esto exfolie, ¿no? Como que el masajito es como que bien importante porque básicamente lo que queremos es remover toda la piel muerta y todo eso. Entonces hacer el masajito redondeadamente, así, así. Y luego pues dejárnoslos ahí. Yo me lo dejo como dos minutos. A veces si tengo más tiempo como que me lo dejo como que unos cinco minutos máximo. Pero luego, luego pues me lo enjuago. Entonces sí, básicamente es ponérnoslo alrededor de toda la cara. Hacernos masajitos. O sea, masajitos pero masajitos como que muy suaves. No se hagan así masajes como que demasiado duros porque, yo no sé, duele. Y si por alguna razón les sobra, a mí normalmente siempre me sobra como que de esta mezcla. Siempre preparo como que mucha, no sé por qué. Y eso que es simplemente como que una cucharadita de café y una cucharadita de aceite y ya. Pero si les sobra también se lo pueden aplicar en las piernas. O sí, más que todo aquí como en las piernas y en la cola porque el café ayuda muchísimo a combatir lo que es la celulitis y todo eso. Entonces es súper buenísimo. La verdad que el café es uno de esos ingredientes así como que súper buenísimos para la belleza y todo eso. Entonces si les sobra se lo pueden aplicar en las piernas. Pero si no, porque no sé, no se quieren bañar o algo así. Entonces lo pueden dejar en el refrigerador y después utilizarlo pues cuando quieran y cuando tengan tiempo para exfoliarse. Yo en lo general lo dejo así como que, como que si ahorita no me voy a ir a bañar. Entonces como que lo dejo en el refrigerador y luego sí me gusta ponérmelo en las piernas y en la cola. Para que me ayude como que a combatir la celulitis y a exfoliarme la colita y las piernas y así. Entonces sí, lo único que vamos a hacer es aplicárnoslo por toda la cara. Hacernos masajitos y nos lo vamos a dejar ahí como por unos dos, tres. Dos a tres minutitos normalmente yo me lo dejo. Pero si ustedes se lo pueden dejar un poquito más. Como que cinco minutitos es así como que el tiempo perfecto. Entonces sí, ahora simplemente vamos a esperar y listo. Y bueno, ya pasaron como tres minutos más o menos. Entonces lo último que yo hago es que cojo esta cosita. Yo ya se las he mostrado en serio que ustedes las pueden conseguir como que en la tienda de un dólar. Son súper baratas y son súper buenísimas. Yo amo estas cositas como para exfoliarse la cara. Es súper, súper chévere. Entonces lo que yo hago es que cojo esta cosita y empiezo a hacerme masajitos así redonditos. Redonditos así redondeadamente por toda la cara antes de enjuagármela. Así o sea como que muy sutil, muy rápido. Así como que masajitos, masajitos, masajitos. Algo así. Pero si ustedes no tienen eso pues simplemente con la manito. Como que o sea con la mano ya basta. Y después de eso de que ya me he masajeado por toda la cara con esta cosita. Que ni siquiera sé como se llama. Lo que hago es enjuagármela y listo. Y después de eso lo único que tenemos que hacer es secarlo en nuestra cara. Y en serio que nos va a quedar súper, súper suavecita. Después de eso yo ya me pongo así como que la crema para la cara y listo. Ya normalmente como que me voy a dormir o me quedo por ahí en la casa. Siempre me gusta exfoliarme la cara como que al fin del día cuando ya me voy a dormir normalmente. Y pues bueno eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no olvides darle manita arriba, compartir y por supuesto suscribirte. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.